El día de ayer, la Red Plural de Mujeres, es un grupo de mujeres activistas, le exigió al Senado de la República que a la brevedad sea designada la nueva magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Este grupo celebró que hayan revocado el nombramiento del abogado Freddy Erazo como magistrado del tribunal, pues afirman que esa posición por ley le corresponde a una mujer. Aseguran que ya es urgente que se nombre a la nueva magistrada porque el proceso electoral 2021 está en marcha y se necesita alguien como parte del cuerpo de magistrados del tribunal que ocupe la posición vacante. No sabemos si hay un litigio entre corrientes de Morena, eso a nosotras no nos interesa. Lo más importante es que la Sala Superior dio marcha atrás al nombramiento de un hombre y ahora el Senado tendrá que nombrar a una mujer.